Diseños, telas y creatividad Esta joven guajira visualizó en un sueño cómo crear sus diseños, la imagen de la tribu que le daría la inspiración perfecta Los Sioux son una tribu nativa americana, a ellos les gustaba mucho la cacería, eran muy naturales, les gustaban mucho los acabados a mano Me gustó mucho ese concepto de ellos y los retomé en mis vestidos de baño El profesionalismo que demostró fue gracias al largo trabajo que emprendió para lograrlo Cuando terminé todo se lo mostré a Enrique, dije Quique mira tengo esto, estos dos fueron los que me gustaron Y él me dijo que los que ya había escogido estaban perfectos, que los hiciera La preocupación y los nervios porque todo saliera como lo esperaba tuvieron su recompensa En la parte de Swing World que es lo de vestido de baño, pues Daniela Durán ganador y yo ay que chévere que no sé qué Y después dicen no, que la ganadora del carrete de oro y en esas Quique me dice felicitaciones O sea yo quedé, como así Pues cuando salí a cena me dieron el premio, me felicitaron, todo el mundo estaba aplaudiendo Y comenzaron pues a hablarme, yo no entendía nada Esta joven diseñadora no conoce límites, de la Guajira a Bogotá y de aquí al mundo entero Para ella el apoyo de su familia y la constancia son clave del éxito Le quiero agradecer a Quique pues porque él ha sido como un padre para todas nosotras Por llevarme a Barranquilla, por creer en mí Y al Politécnico pues también por brindarnos a todas la opción de salir como profesional